No sabíamos cómo venía Cuba, conocíamos a los jugadores que todos juegan en primer nivel en Liga Europea, pero estoy muy muy contento porque hoy se vio un Chile con oficio, con autoridad, con handball, con orden táctico, entonces todos estos factores nos ayudaron a sacar una defensa de 10 goles en el primer tiempo, que es mucho, y muy contento porque esto, digamos, corona todo el proceso que hemos tenido durante tanto tiempo, lo corona en un partido así que ganamos con autoridad, con oficio y muy contentos ahora de cara a Argentina. Digo, nosotros bajamos la intensidad del segundo tiempo, el primer tiempo jugamos una intensidad alta en defensa de ataque, después del segundo tiempo la bajamos, teniendo en cuenta, subconscientemente, en mañana, digo, fue un error porque podríamos haber sacado más diferencias, podríamos haber demostrado más superioridad, pero también Cuba jugó mejor en el segundo tiempo, nos metieron muchos lanzamientos de 10 metros, que fueron individualmente golazos, de cualquier forma contento de plasmar en la cancha lo que es esta selección, el trabajo que lleva desde mucho tiempo y la cohesión que tenemos. Es un rival que ya hemos enfrentado varias veces, que lo conocemos, que nosotros sabemos que a Argentina le incomoda jugar con nosotros, porque siempre ha sido así. El último partido en Groenlandia estábamos sin Emil, que es una pieza clave, clave, clave en nuestro sistema. Entonces ahora, creo yo, este es el torneo donde hoy lo demostramos, es que este equipo tiene más madurez que ningún otro torneo. Y mañana va a ser, como hoy, un momento clave para plasmar esa madurez en la cancha. Por último, para ir cerrando, ¿para qué está Chile en este Panamericano? ¿A qué vienen a buscar acá? Oro. Digo, suena tal vez muy soñador, pero nosotros, yo por lo menos, y lo que hemos hablado en el equipo, es que hemos entrenado todo, hemos hecho todo lo que ha sido necesario para un oro para americano. Nada, que muchas gracias a todos por apoyarnos, no solo en el estadio, sino en redes sociales. De verdad, es muy, muy importante sentir el apoyo de la gente, porque eso nos ayuda a saber de que no estamos solos, de que hay mucha gente que se ilusiona con esta selección, y que vamos a dar todo por Chile, eso no lo duden nunca.